Hola, nosotros somos el Equipo 2, integrado por Oscar Mario Arcos Báez, Yael Bautista Bautista, Silvana Alejandra Martínez García, David Monfil Chávez y Sebastián Vázquez Báez. Somos estudiantes de la Licenciatura en Arquitectura de la Universidad Veracruzana, por parte de la Experiencia Educativa, Teoría e Historia de la Arquitectura del Siglo XX y Contemporánea, impartida por el catedrático Sergio Amante Yortuña, presentaremos a continuación un análisis de la vida, obras e impacto del arquitecto Erich Mendelsohn. Erich Mendelsohn, enmarcado desde sus comienzos en la tendencia expresionista, desarrolló un llamativo y original estilo caracterizado por el diseño curvo, tanto de líneas como de volúmenes. Nacido en Alinstein, en la antigua Prusia del Este, actualmente en la ciudad polaca de Olste. El 21 de marzo de 1887, Erich Mendelsohn, arquitecto alemán cuyos diseños curvilíneos y expresionistas representaron una alternativa al estilo funcionalista imperante en el siglo XX. En 1908, impulsado por su propia vocación, regresó a Berlín para comenzar a estudiar arquitectura, y dos años después, volvió a Múnich e ingresó en su Escuela Técnica de Arquitectura, donde empezó a establecer contactos con los artistas punteros del momento, fervorosos partidarios del expresionismo. En 1918, Mendelsohn se estableció como arquitecto en Berlín y se incorporó a otro celebre colectivo de creadores expresionistas, el Grupo Noviembre. En 1920, presentó su primer gran proyecto, destinado a darle fama internacional. Se trata de la Torre Einstein, considerada como una de las muestras más representativas de la arquitectura expresionista. Mendelsohn falleció en San Francisco, California, Estados Unidos, el 15 de septiembre de 1953. Durante su etapa de estudiante, aprendió de maestros como Theodor Fischer, el cual fue un arquitecto y profesor alemán, así como miembro de la versión alemana del movimiento de la ciudad jardín, el cual describía su estilo situándolo entre el historicismo y el art noveo, trabajando siempre con un contexto local y social. Erich Mendelsohn también tuvo influencias neoclásicas y del Judenstil, en particular de Joseph Maria Albrecht y de Henry van de Vil, grandes arquitectos y exponentes del movimiento moderno. Por otro lado, también entraría en contacto con grupos de artistas expresionistas. En todo caso, siempre existió un arquitecto al que Mendelsohn veneró de forma especial, al estadounidense Frank Liot, otro gran exponente del movimiento moderno de quien fue amigo personal. Todas estas influencias lo llevaron a ser uno de los más grandes exponentes de la arquitectura expresionista. El arquitecto Erich Mendelsohn fue uno de los mayores exponentes del movimiento de la arquitectura expresionista. Este es un movimiento que surgió a principios del siglo XX en Europa. Este movimiento que se opone al impresionismo y al naturalismo se manifestó en diversas disciplinas, tales como el cine, literatura, artes plásticas, teatro, fotografía, danza y claro, en la arquitectura. Este término de arquitectura expresionista es un concepto usado para hacer mención a un conjunto de obras vanguardistas que fueron erigidas en Europa, en especial aquellas obras erigidas en Alemania, Austria, Dinamarca, Checoslovaquia y los Países Bajos entre los años 1910 y 1924. Esta arquitectura expresionista fue individualista y no seguía ningún dogma. La arquitectura expresionista fue muy similar al premodernismo de hoy, donde se utilizaron materiales nuevos, se ponderó la innovación formal, el uso de grandes materiales en masa como es el vidrio, el acero y el ladrillo y el uso de formas biomórficas. Algunas de las principales características de este movimiento son las siguientes, se utiliza el potencial creativo del artesano, se emplean formas distorsionadas para expresar emociones, se aprovecharon al máximo los materiales presentes en esa época como los aceros, ladrillos y vidrios, se destaca por su monumentalidad y se manifestó a través del cristal y del ladrillo, se inclina por diseños imaginativos lo cual le da un aire de excentricidad, se crean soluciones híbridas, se realiza una búsqueda implícita de la originalidad, de la novedad y del visionismo y también hay una gran proximidad al estilo románico, al gótico y al rococó en frente del clasismo. Las obras del arquitecto Erich Mendelssohn son grandes representaciones del movimiento de la arquitectura expresionista, por lo cual sus obras comparten características similares, cuyos diseños curvilíneos expresionistas representaron una alternativa al estilo funcionalista imperante en el siglo 20. Llamó la atención en 1918 con una serie de bocetos que aportaban una nueva manera de hacer arquitectura. Se basaba en la utilización expresionista de diseños curvos tanto en líneas como en volúmenes. Todo esto se comprueba en su obra del observatorio de Potsdam en el año de 1921. Durante la década de 1920, una serie de encargos para tiendas y cines le ayudaron a evolucionar y afirmar su expresión. Estos edificios muestran la influencia que tuvo Frank Lyot en su obra. Fachadas curvas, líneas marcadas y largos ventanales resaltaban y eran característicos de sus obras. En el año de 1935, ubicado en Inglaterra, incluye una escalera de caracol encerrada en una torre de cristal. Su material preferido fue un hormigón muy fluido que se ajustaba con precisión a su estilo expresionista. Erich Mendelssohn pertenece a un periodo de transición complejo que se extiende desde el expresionismo alemán hasta el modernismo europeo. Acompañó a sus conocidas imágenes anticipatorias con una serie de obras de arquitectura que definieron rasgos distintivos de la arquitectura moderna, tal como se puede observar en la célebre Torre Einstein, los almacenes Schocken y la notable estructura de hormigón con aventanamientos frontales y sesgados a 45 grados de la fábrica de sombreros Steinberg. Las características distintivas de su personalidad son que en medio de las convulsiones políticas que sufrió Alemania antes, durante y después de la primera guerra mundial, siguió produciendo imágenes arquitectónicas incluso desde el frente de guerra. Algunas de ellas tenían el tamaño de una estampilla de correos y puede considerarse que estos conjuntos de dibujos fueron la base de sus obras posteriores. Esta edificación es la sede del Instituto Astrofísico localizado en Potsdam, Alemania, y llevaría a Mendelssohn a la fama, siendo una construcción emblemática en la arquitectura expresionista. Fue construida entre los años 1919 y 1921. Originalmente, la obra fue proyectada para ser construida en hormigón armado, debido a la afinidad proyectual y constructiva que Eric Mendelssohn sentía por el material, producto a su vez de la admiración que había sentido por las obras de Auguste Perrette. Sin embargo, diversos problemas operativos que tuvo con el constructor determinaron finalmente que la torre fuese construida en ladrillo y terminada con un revestimiento con la apariencia de hormigón. La casa Weisman fue el hogar del primer presidente de Israel, Shane Weisman, y su esposa, Vera Weisman. La casa se encuentra en lo alto de una colina en Rehobot y ahora es parte del Instituto de Ciencias Weisman. Se localiza en el Distrito Central, Israel. El costo de la casa condujo a extensas negociaciones con el presidente, quien una vez la habitó, le reprochó a Eric las imperfecciones en el edificio, como la humedad en el invierno. Cuenta con una estructura simétrica, con formas y proporciones simples y pragmáticamente diseñadas. La característica central de la casa es una escalera cilíndrica, pues toda la casa está organizada a su alrededor. La escalera recorre el centro de la casa, con la mitad de ella mirando hacia el patio y la otra mitad mirando hacia el interior. Pabellón del Aguar. Es una obra de estilo internacional construida entre 1933 y 1935, con proyecto de Eric Mendelssohn Scher-Shermeyer, situado en Betzil-Success, Reino Unido. Este edificio es considerado como el primer gran edificio moderno británico. Destaca el uso de amplias ventanas con marco de metal. Y los arquitectos evitaron los materiales tradicionales como el ladrillo y la piedra, en favor de una construcción de hormigón y acero. Entre las características más innovadoras del edificio estaba su estructura de acero soldado. Su diseño limpio y simple se compone de dos unidades principales. Una sala de actos al oeste, una terraza y un restaurante. Con una sala de estar, sala de lectura y un solario encima hacia el este. Las dos unidades están unidas por un tercer componente arquitectónico distinto. El edificio es sorprendentemente moderno. La sala de actos es una caja sólida blanca, mientras que el lado del restaurante aparece con parades de cristal que se apoyan en bandas aterrazadas de hormigón en voladizo. Estas terrazas crean líneas horizontales que abarcan gran parte de la longitud del edificio y dan la apariencia detrás del Atlántico. Estas líneas son respuesta visual al mar y el horizonte. Almacenes Schöcken Los grandes almacenes Schöcken, citados en Stuttgart, Alemania, fueron una obra de Erich Mendelssohn, construida entre 1926 y 1928, que fue demolido en 1960. El edificio construido de ladrillo y hormigón fue un centro comercial del estilo moderno, en un contexto urbano. Los almacenes Schöcken estaban construidos con una estructura de acero. El edificio mostraba tres de sus fachadas con ladrillo visto de un color muy oscuro. La fachada de escaparates presentaba además delgadas fajas de un noble mármol travertino. Mendelssohn debió luchar mucho por las letras del nombre de la tienda, de 2.3 metros de alto e iluminación nocturna. Para él, estas letras eran parte de la esencia del edificio. Por ello, Mendelssohn explicaba que las letras son parte de la idea arquitectural global, por eso no flotan en cualquier parte de la fachada, sino que se hallan orgánicamente integradas en el anticuerpo, donde se hallan los escaparates, y como componente constructivo de éste. La proporción de las letras guarda relación con la altura de los planos acristalados y la altura total del edificio. A lo largo de su trayectoria como arquitecto, Mendelssohn enfrentó diversas problemáticas. Por ejemplo, sufrió innumerables críticas debido a los excesos plásticos en su periodo expresionista de los años 1914 a 1921. Asimismo, se le señaló por no haber participado de la muestra de arquitectura más relevante del periodo, la colonia Weisenhof en Stuttgart, en 1926, ni en la fundación del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, SIAM, en 1928. Más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, su actividad se vio interrumpida por la ocupación nazi, su considerable fortuna fue confiscada por los nazis y se la expulsó de la Unión de Arquitectos de Alemania y de la Academia Prusiana de las Artes. Más tarde, se trasladó a Jerusalén, Palestina, donde forma su segundo estudio disfrutando de un periodo de gran actividad creativa que fue nuevamente interrumpido por la Segunda Guerra Mundial, emigrando y estableciéndose en Estados Unidos hacia 1941, donde, dada su calidad de inmigrante, su trabajo se limitó a conferencias y publicaciones, así como asesor ocasional de gobierno. Llamó la atención en 1918 con una serie de bocetos que aportaban una nueva manera de hacer arquitectura. Se basaba en la utilización expresionista de diseños curvos tanto en líneas como en volúmenes. Durante la década de 1920, una serie de encargos para tiendas y cines le ayudaron a evolucionar y afirmar su expresión. Estos edificios muestran la influencia que tuvo Frank Lloyd Wright en su obra. Fachadas curvas, líneas marcadas y largos ventanales horizontales. Erich Mendelssohn pertenece a un periodo de transición complejo, que se extiende desde el expresionismo alemán hasta el modernismo europeo. Acompañó a sus conocidas imágenes anticipatorias con una serie de obras de arquitectura que definieron rasgos distintivos de la arquitectura moderna. Medelssohn comenzó a dibujar sus famosos sketches en 1914 y prácticamente continuó a lo largo de su vida produciendo esas imágenes. Él mismo definió el concepto de esas imágenes a partir de un eje de simetría, pero que debido a los puntos de vista de sus perspectivas tomadas en forma oblicua, se perdía en parte la simetría generativa. Mendelssohn también era muy dedicado en el tema de la fotografía. Publicó un libro titulado América, el álbum fotográfico de un arquitecto, aunque en alemán Bilderburg es también libro ilustrado. El libro contiene fotos de Mendelssohn, que tomó o consiguió en su viaje a los Estados Unidos un año antes. Según explica Michelle Swagna, una de las fotos en el libro de Mendelssohn la tomó Fritz Lang, el director de cine. Lang viajó con Mendelssohn en el mismo barco y juntos visitaron Nueva York. Luego, Mendelssohn siguió su viaje hacia Búfalo, Pittsburgh y Detroit. Ahí se encontró con el arquitecto June Lumberholm, quien tomó 16 de las fotos del libro. Lumberholm había nacido en Dinamarca en 1895 y emigrado a los Estados Unidos en 1923. La Galería Ubu de Nueva York le dedicó este año una exposición. En una segunda etapa de su carrera en Alemania, y tras sufrir infinitas críticas por los propulsores del movimiento moderno, Mendelssohn adoptaría en los años siguientes un lenguaje arquitectónico más conciliador, con las ideas consensuadas por el movimiento de vanguardia europeo, introduciendo así la aventada corrida para configurar una nueva arquitectura expresionista, urbana y dinámica. Fuerte horizontalidad, como expresaban sus bocetos, manifestada a través de un contundente contraste entre las bandas sólidas de los antepechos y la transparencia del aventanamiento continuo, en algunos casos acentuada con cornizas y frisos, pero también apelando a configuraciones de fachadas ligeramente curvadas para acentuar el dinamismo. En clara oposición a la rigidez del bloque sólido, manifestado en los dibujos de Mies van der Rohe para su proyecto Concrete Office Building en 1922, no obstante nos encontramos con un Mendelssohn consustanciado por resolver las problemáticas incorporadas por la arquitectura moderna, como la articulación formal, en la resolución de aristas y detalles, y en el dinamismo visual, manifestando ahora como la cuarta dimensión en la arquitectura, pero no a la manera corbuseriana, sino acudiendo a las bandas sólido-transparentes estratificadas, y manifestando las interrupciones a través de reverberaciones, o semicilindros en fachadas como puntos para articular cambios direccionales, y crear un lenguaje expresivo propio dentro de la arquitectura funcionalista reinante en un contexto urbano muy complejo. Tal como habíamos comentado, la arquitectura de Erich Mendelssohn sigue vigente actualmente, no porque tengan todos los conceptos generales de su forma de hacer arquitectura, pero sí se pueden apreciar actualmente algunos refritos, elementos y características unitarias de su arquitectura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.